Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, otra semana más, después de un fin de semana, en principio, con la misma evolución que habíamos observado estos días, aunque no hayamos hecho rueda de prensa, los datos han mostrado una evolución similar a los días previos, que es poco más o menos lo mismo que observamos a día de hoy. Con fecha de ayer, se diagnosticaron 71 casos en toda España, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, se diagnosticaron 268 en total. En los últimos siete días se ha diagnosticado esa cifra, lo que implica que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Eso es un dato esperanzador. También del total de diagnosticados con fecha de ayer, hay solamente tres comunidades autónomas que han diagnosticado más de 10 casos con fecha de diagnóstico de ayer. Y si pasamos a los fallecidos, tenemos 15 comunidades autónomas que con fecha de defunción en los últimos siete días se han notificado entre 0 y 2 fallecidos únicamente en los últimos siete días, para un total de 35 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos siete días. El dato bueno es que no tenemos notificado, puede haber algún retraso, el fin de semana hay algún retraso de notificación, podría cambiarlo, pero hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable. Además, tenemos los datos que nos indican cómo estamos tratando de controlar la enfermedad y estamos viendo que ahora mismo hemos pasado a tener una oportunidad, una rapidez en la detección de los casos muy buena, con los datos que se han notificado durante los últimos 14 días, ya con el nuevo sistema de vigilancia establecido, sabemos que el tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de la consulta, el tiempo medio, es de aproximadamente 24 horas, el tiempo medio entre la fecha de inicio de síntomas y el momento en el que se diagnostica a una persona es de 24 horas, lo que implica que desde la consulta al diagnóstico es de nuevo 24, perdón, el anterior tiempo desde inicio de síntomas al diagnóstico son 48 horas y desde el inicio de consulta al diagnóstico 24 horas. Esto nos da una oportunidad muy importante a la hora de detectar los nuevos casos y si han tenido oportunidad de leer la prensa, también a la hora de detectar los posibles brotes o posibles agrupamientos de casos que se van identificando en toda la geografía nacional y que ahora mismo podemos detectarlos muy rápido y actuar sobre el foco de forma muy quirúrgica, muy delimitada, sin tener que afectar a una gran parte del territorio. Los profesionales sanitarios cada vez se detectan menos, una vez que ya se han hecho todos esos cribados en las poblaciones de sanitarios, no se está reduciéndose la población de sanitarios detectada, sabemos que con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días únicamente se han identificado 164 sanitarios, lo cual son también datos muy favorables. Y estos sanitarios incluyen tanto aquellos que trabajan en centros sanitarios como en centros sociosanitarios o en otros centros en los que hay sanitarios afectados. Los datos, como ven, mantienen la misma tendencia que hemos observado en estos últimos días, ya semanas, van con una muy buena evolución y nos mantienen en una posición en la que podemos progresivamente ir abriendo las medidas de restricción que se habían implementado y de hecho, como vieron el jueves pasado, hay ya varias comunidades autónomas que están pasando a las nuevas fases. Esta semana tendremos que evaluar las siguientes, para el lunes que viene ver en qué situación queda el territorio nacional en cuanto a la fase de desescalada. Y si no hay... Yo no tengo mucho más, podemos pasar a las preguntas. Bueno, Europa Press le pregunta aclaraciones sobre los datos. Es habitual las preguntas sobre datos. Hoy no figura ningún nuevo fallecido en la estadística del centro de coordinación, pero estos datos difieren de los que dan algunas comunidades. Según los datos de Madrid, ayer hubo 11 fallecidos y en Castilla y León 2. ¿Por qué no figuran en la estadística? Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de función de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso, que nos puede llegar mañana la notificación. Eso podría pasar. En este caso, no es probable que suceda eso. Luego, hay también algunas otras diferencias. En algunas comunidades autónomas, no en todas, en algunos casos se incluyen algunos fallecidos que son probables. Tampoco sé si es el caso de la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que no es lo mismo los casos que se notifican hoy que los casos que tienen fecha de defunción hoy o ayer, en este caso. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación. Le pregunta el Huffington Post qué opinión le merecen las noticias del macrobotellón entomelloso o de la fiesta privada en Córdoba, saltándose todas las medidas de seguridad. ¿Están poniendo en riesgo al resto de ciudadanos? Pues, afortunadamente, como he comentado, estamos teniendo sistemas de detección mucho más precoces, pero eso no implica que las personas que participan en estos eventos y que puedan iniciar síntomas realmente vayan a acudir rápidamente a los centros sanitarios cuando manifiesten cualquier sintomatología. Porque si no han sido capaces de cumplir con una recomendación, unas normas que nos protegen a todos en un momento, es posible que tampoco lo hagan cuando tengan síntomas y tengan que ir rápidamente a los servicios sanitarios. Yo tengo la esperanza de que así sea, pero no las tengo todas conmigo. Yo creo que hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande, toda la población, para tratar de controlar la evolución de la epidemia, para tratar de eliminar la transmisión. Y estas cosas, desde luego, a mí me preocupan. Yo no voy a criminalizar a nadie, pero son situaciones que, desde luego, no son para nada deseables ni recomendables. Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente. No hay que pasar de cero a todo en dos días. No pasa nada por esperar un poquito. Y lo cierto es que esperando ese poquito podemos conseguir eliminar ese riesgo que nos queda y poder centrarnos en el que nos vendrá. Ya vendrán los turistas, ya vendrá otro problema más adelante. Pero si tenemos que lidiar con todos los problemas a la vez, va a ser mucho más complicado. La razón le pregunta, ¿qué relación existe entre la afección por COVID-19 y la vacuna contra la gripe? Dado que la mayor incidencia y letalidad de la pandemia ha recaído sobre el sector de la población vacunado máximamente contra la gripe, ¿es beneficiosa o contraproducente esta vacunación? Los grupos de alto riesgo para el coronavirus, los grupos vulnerables, de los que oímos hablar todos, son los mayores, personas que tienen patologías cardíacas, patologías respiratorias de fondo y algunas más, hipertensos, etc. Los grupos de riesgo para la gripe son las personas mayores, las personas que tienen patologías de fondo respiratorias, cardíacas, etc. Es decir, son los mismos grupos. La vacuna de la gripe se recomienda a toda la población, pero se recomienda sobre todo a los grupos de riesgo para la gripe, que son los mismos que para el coronavirus. Con lo cual, es normal que aquellos a los que se les recomienda la vacuna de la gripe sean los más afectados porque son los vulnerables para el coronavirus. En principio, no hay ahora mismo ningún estudio relacionado con esto, pero los factores de confusión son suficientemente grandes como para pensar que la vacuna de la gripe no tiene absolutamente nada que ver con eso. Son los grupos vulnerables, son los mismos que se vacunan contra la gripe y son los mismos a los que probablemente, si llegara uno con el coronavirus, se les priorizará. Por lo tanto, yo creo que es una asociación, digamos, en algún momento hemos hablado de asociaciones ecológicas, son aquellas que pueden abarcar a un grupo grande de población, pero que a nivel individual no se sostienen o puede ser que no se sostengan. En este caso, yo creo que estamos ante una asociación de este tipo que sí que puede ser que algún grupo de científicos la estén estudiando, pero no sé yo si sería una prioridad de investigación. Telemadrid le pregunta por el estudio de seoprevalencia que se está haciendo en Torrejón, que revela que uno de cada cinco ciudadanos de este municipio de Madrid, Torrejón, podría haber estado en contacto con el virus. ¿Qué opinión le merece este dato? Y añade, la segunda oleada del estudio del Instituto de Salud Carlos III, ¿cuándo se dará a conocer? ¿Qué tendencia muestra? Bueno, los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III, que está haciendo en colaboración con el Ministerio y todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, se tendrán a mediados o a finales de semana, con lo cual se dará cumplida cuenta de esos resultados. De las pruebas masivas que se están haciendo en el municipio de Torrejón, yo desde luego no he tenido acceso a ningún protocolo de estudio y por lo tanto no sé si corresponde a un estudio o simplemente unas pruebas masivas, no tengo demasiada información, solamente he oído lo que ha salido en los medios de comunicación, por lo tanto no puedo realmente opinar con una opinión muy fundada. Sí que les puedo decir que los estudios de seroprevalencia, las encuestas poblacionales, tienen que llevar una metodología muy concreta. Se tiene que buscar la representatividad de la población y la aleatoriedad de la población. Es decir, tenemos que garantizar que no hay sesgos a la hora de seleccionar las personas que participan y que al mismo tiempo sean representativas del total de la población. Yo por lo que he oído, ya les digo que no tengo acceso a los posibles protocolos relacionados con el estudio de Torrejón, por lo que he oído el objetivo es hacerlo a toda la población. Si consiguen hacérselo a toda la población, pues obviamente el resultado será el que es, no hay ninguna duda, pero hasta ahora que yo sepa no se lo han hecho a todos y por lo tanto puede estar sujeto a sesgos de selección de los participantes. No sabemos si los que acuden a hacerse la prueba son los que creen que han estado más enfermos o los que han estado más en contacto con enfermos o los que han estado menos en contacto con los enfermos. No lo sabemos. Yo desde luego no tengo información y por lo tanto valorar estos resultados me resulta complicado. En todo caso sí que es cierto que la Comunidad de Madrid en el estudio de prevalencia del Instituto de Estado de Carlos III con el Ministerio de las Comunidades arrojaba una incidencia en la Comunidad de Madrid de alrededor del 10% y sabemos que Torrejón fue uno de los primeros municipios afectados y por lo tanto no sería extrañar que pudiera estar algo por encima del 10%, no lo sé. Pero no sé si esos datos del 20% que comentaban son realmente fiables o no. Hay que valorar muchos aspectos que ahora mismo con la información que tenemos no se pueden valorar. El diario Punto es, dice, según los plazos de la desescalada, Madrid y Barcelona en ningún caso van a completar las tres fases dentro del estado de alarma si este termina el 21 de junio, como ya ha anunciado el presidente. Por tanto, a partir de ese momento no se podrá controlar la movilidad de los ciudadanos de estas provincias y podrán trasladarse a otras comunidades antes de la nueva normalidad. ¿Le preocupa cómo pueda afectar esto a la evolución de la epidemia? Bueno, Madrid y Barcelona, si las cosas van bien, la evolución de la epidemia lo permite y las capacidades que tienen instaladas, que en principio son buenas, lo refrendan, a partir del próximo día 8, si no me equivoco, entrarían en fase 2 y acabarían el siguiente decreto de alarma si se aprueba terminando la fase 2 para entrar en fase 3, siempre y cuando todo vaya bien. También podría ser que no lo fuera, esperemos que no. En ese caso, entrando en fase 3, la situación sería muy diferente y la responsabilidad recaería en las comunidades autónomas para hacer la gestión y el control de los riesgos. Obviamente con el apoyo y todo lo que el Ministerio pueda apoyar a las comunidades autónomas lo hará y con el apoyo también de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que es cierto que no habrá estado en fase 3 en ningún momento, pero sí que estará entrando ya en esa fase y la responsabilidad de gestión de los riesgos correspondería con el apoyo del Ministerio, como acabo de decir, a la comunidad autónoma y yo entiendo que asumirá sus responsabilidades porque tienen que hacerlo y como todos lo hemos hecho en el momento que nos ha tocado. Onda Cero le pregunta si puede confirmar que se ha reunido con la Ministra de Educación para analizar cómo afrontar el próximo curso escolar y si puede contar qué medidas han debatido, han acordado. Sí, esta mañana hemos tenido a petición del Ministerio de Educación, de la ministra, hemos tenido una reunión, un equipo del Ministerio de Sanidad, de la Dirección de Salud Pública, de dos subdirecciones, la que yo dirijo, que es el Centro de Comunicación de Alertas y Emergencias y de la Subdirección General de Promoción y Prevención de la Salud. Nos hemos reunido con el Ministerio, con representantes del Ministerio de Educación para empezar a discutir sobre los criterios que se deben aplicar para reducir riesgos a la vuelta al colegio en septiembre del año que viene. Se han establecido los planes de trabajo, los calendarios de trabajo y se han discutido algunos aspectos que tenemos que incluir en esos planes, en esos borradores en los que el Ministerio de Sanidad haga recomendaciones sanitarias y el Ministerio de Educación tendrá que hacer la aplicabilidad de todas estas recomendaciones y la adaptación al entorno educativo, que obviamente el Ministerio de Sanidad ni es nuestra área de gestión ni es nuestra área de especialidad. La verdad es que ha sido una reunión muy interesante. Yo en todas estas reuniones con diferentes sectores, la verdad es que aprendo mucho de muchas cosas que normalmente se ignoran cuando no estás metido en cada uno de estos mundos y hemos quedado ya en un calendario de trabajo para antes de mediados, finales de este mes poder tener ya unas guías que se puedan presentar a las comunidades autónomas para que vayan adaptando sus mecanismos de entrada en septiembre. Esa Asturias TV le pregunta por los casos de rebrotes en residencias de ancianos en Asturias si obligarán a una cuarentena severa de dichos centros y a finalizar las visitas y paseos en la totalidad de los mismos. Cuando tenemos brotes localizados, no solamente en Asturias, ha habido en más lugares, lo primero que quiere decir ahora mismo es que estamos ya en una situación de evolución de la epidemia muy buena porque volvemos a identificarlos. Ya no estamos en un número grande de casos que se nos diluyen, que no podemos identificar el origen, que no podemos identificar las cadenas de transmisión, que no podemos identificar bien los contactos. Ahora estamos de nuevo en una situación en la que todo eso lo podemos hacer y eso es lo que obliga a modificar los sistemas de vigilancia. Sé que algunos los cambios del tipo de datos que estamos dando les han generado algunos quebraderos de cabeza, pero nos permite reaccionar mucho más rápido y detectar mucho más rápido este tipo de cosas. Por ejemplo, estos brotes, ya sean en residencias, ya sean fiestas, ya sean en grupos poblacionales concretos y eso nos permite actuar de forma específica para controlar esos brotes. El objetivo es identificar a la población a riesgo, aislar a los casos, cuarentenar a los contactos si se considera necesario y desde luego hacer los análisis que se tengan que hacer en unos y en otros. Y a partir de ahí establecer mejores, si cabe, sistemas de vigilancia que nos permitan garantizar que son brotes localizados que no se extienden fuera de allí. Todo esto se ha hecho muy bien en esta residencia que nos están comentando de Asturias, se ha hecho muy bien en otros brotes similares que se han detectado en otras comunidades autónomas. No es necesario por el momento dar pasos atrás en el avance de las fases porque las medidas se han podido aplicar y se han podido aplicar a tiempo de forma muy específica en esos grupos, envolviéndolos y evitando que haya riesgos más allá de las zonas afectadas. Son zonas pequeñas, son zonas que permiten un control, pero sí que es verdad que esto demuestra también que todavía estamos a riesgo. No podemos bajar la guardia. Cualquiera de estos brotes que por la razón que sea nos identificar y que pudiera implicar transmisiones consecutivas fuera de los territorios afectados podrían suponer de nuevo un incremento masivo de casos sin poder detectar el origen que nos pondría de nuevo en una situación muy peligrosa. Con lo cual tenemos que mantener la tensión, tenemos que tener cuidado, tenemos que evitar situaciones como la que han comentado en una de las primeras preguntas, esos botellones, esas fiestas más grandes de lo que se debe o cualquier otra situación parecida que pueda generar riesgos más allá de lo razonable, tenemos que tratar de evitarlas. Ahora mismo podemos controlarlo, esperemos que con muy pocos días más ese control además nos permita reducir al mínimo esa identificación de casos para garantizar que no hay transmisiones fuera y que podemos reducir incluso más las acciones de control. Pero desgraciadamente ya están viendo que todavía hay casos por ahí, todavía hay casos aquí, pero también hay casos importados que nos vienen y esos casos importados pueden transmitir a nivel local. Tenemos que tener todavía mucho cuidado, no hay que tener un miedo excesivo, tenemos que ser muy prudentes, eso sí, y tenemos que actuar de acuerdo a las normas que se han establecido que son las que en principio nos protegen. Es cuestión de unos días, un poquito de paciencia. Hay varias preguntas hoy sobre movilidad, por ejemplo Radio Nacional o Radio Inter Economía, formulo ambas. Radio Nacional, ¿cuándo podremos movernos de una comunidad a otra? ¿Se podrá hacer antes de lo que en un principio se dijo? Radio Inter Economía, ¿cree que con los datos actuales se podrá permitir la movilidad entre provincias o comunidades autónomas a partir del 21 de junio? Bueno, la movilidad está especificada en los diferentes documentos y órdenes sobre la transición de unas fases a otras. Hay cosas que yo entiendo que el poder flexibilizarlas siempre está, siempre es uno de los puntos de discusión, pero las decisiones de este tipo no me compete a mí tomarlas, se toman en otro nivel y se toman después de reflexionar mucho sobre la situación de toda España, la situación de las zonas que se pretendan flexibilizar. Y ya les digo que no es competencia mía, sí que es cierto que son cuestiones que están siempre sobre la mesa y que se tienen que valorar con cuidado y si en algún momento se considera que los riesgos no se incrementan por permitirla, pues se puede valorar el hacerlas, pero ya les digo que la decisión no está en mi área de trabajo ni de competencia. El grupo Nervión de Uskadi, que también preguntaba acerca de movilidad entre provincias y territorios, que acaba usted de responder, pero le pregunta además por las mascarillas y guantes por el suelo, ¿pueden recordar el peligro que conllevan? Sí, afortunadamente ahora mismo hay pocos casos en España, estamos progresivamente controlándolo y ahora tenemos la suerte de que la mayor parte de la población no está afectada y por lo tanto los riesgos son muy bajos, pero no sabemos quién ha utilizado esos guantes, quién ha utilizado esas mascarillas, no sabemos quién ha tosido en ellos o quién ha manipulado secreciones con esos guantes. Por lo tanto no podemos estar seguros de que lo que nos encontramos por el suelo pueda o no ser material de riesgo. La población tiene que ser consciente de que los riesgos a los que se exponen los demás también pueden provenir de cada uno de nosotros. No es una cuestión, lo que estamos haciendo no es una cuestión de protección individual mía, sino que con las acciones que estamos haciendo estamos también protegiendo a los demás. Las mascarillas que se quedan por el suelo potencialmente infectadas, ya sabemos que en una cantidad muy pequeña, pero alguna lo estará, los guantes que se tiran al suelo, los guantes y las mascarillas que no se desechan adecuadamente pueden suponer un riesgo para los demás. En esto jugamos todos en equipo. Aquí no consiste en yo me protejo y sálvese quien pueda, esto consiste en yo me protejo para proteger a los demás. Y ambas direcciones son importantes, tanto lo que yo haga para evitar que los demás se transmitan como lo que los demás hagan para evitar que yo me infecte. Por lo tanto tenemos que ser conscientes de cómo gestionamos estos residuos, que si bien es cierto que la probabilidad ahora mismo es baja, algunos de ellos son residuos de riesgo. Por lo tanto se tienen que desechar adecuadamente. Redacción médica le pregunta por Rusia, que ha anunciado que ha encontrado el primer antiviral efectivo contra el coronavirus, Afibavir. ¿Cómo valora este avance? ¿Hay base para considerarlo como opción de tratamiento o es precipitado al estar de momento en fase de ensayo? Yo todavía no he leído estudios publicados sobre la Afibavir con los detalles suficientes para poder valorarlo. No voy a decir ni que sea verdad ni que no, es una opción, igual que hay muchos otros ensayos en marcha, está el ensayo de la Afibavir y que podría dar resultados. Yo hasta ahora no los he leído, por lo tanto no puedo dar mucha información sobre ello. Rusia es un país muy potente, con grandes capacidades técnico-científicas, y por lo tanto, igual que lo puede encontrar China, India, Europa, cualquier país europeo de la Unión Europea, Estados Unidos o Brasil, también lo puede encontrar Rusia. Es una cuestión de esperar a que los resultados de los ensayos estén disponibles para poder valorar si realmente tienen una eficacia o no. Una última pregunta que formula Daily Telegraph. ¿Por qué no figuran las discotecas en la última guía para la fase 3 cuando antes sí estaban? Bueno, en principio esto fue una discusión con las autoridades, entre las autoridades locales y el ministerio. Una cosa que sí que hemos podido constatar, y que de hecho al ministerio nos deja muy tranquilos, es que las comunidades, yo creo que gran parte de la población, los ministerios y la mayor parte de las instituciones en todas partes dentro de nuestro territorio, han dejado de pensar que esto es una carrera, o de entender esto como una carrera para desescalar más rápido, para reescalar más rápido, para pasar a las siguientes fases antes que nadie, y han empezado a entender la prudencia que se tiene que tener cuando damos cada uno de estos pasos. Yo la verdad es que estoy orgulloso de lo que todos nuestros conciudadanos están haciendo y toda la prudencia que están teniendo, y eso se refleja, entre otras cosas, en las posiciones y las decisiones de todas las instituciones autonómicas, centrales, etc. Esto es una muestra de ello. Tenemos comunidades autónomas, territorios, provincias, que han pasado de fase, pero en varios de ellos estamos viendo que siguen apareciendo esos pequeños brotes controlables que no hacen que tengamos que dar pasos atrás por ahora, y esperemos que se mantenga así, pero que nos muestran que sí, podemos pasar de fase, pero con cuidado, con mucho cuidado. Pasar a fase 3 es prácticamente pasar a nueva normalidad, pasar ya a una situación muy parecida a la previa, manteniendo algunos comportamientos diferentes porque hay que mantenerlos todavía durante meses. Pero lo cierto es que el eliminar alguno de los escenarios o de las zonas o de las actividades de más riesgo que se podían hacer, al menos por ahora, a valorar dentro de un poquito, a mí me parece un gesto de prudencia por parte de las comunidades y del Ministerio, es un gesto importante, y yo creo que sabemos lo que ello implica, sabemos que genera problemas, no todo está bien para todos, hay obviamente gente que no estará contenta con este tipo de medidas, pero de nuevo lo digo, no es muy largo, no va a ser mucho más tiempo, y tenemos que garantizar que las cosas se pueden controlar. Es un gesto de prudencia que tiene sus implicaciones socioeconómicas, está claro, pero yo creo que es un gesto de prudencia que en general nos protege a todos. Doctor, pues nada más, dejamos aquí esta comparecencia, gracias por sus respuestas. Un abrazo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.